El reporte de los mercados es presentado por Quesos, Edan Bollet. Rico, sabroso, barato, caliente, ¿por dónde anda Marcial Vilela? Adelante Marcialito. ¿Cómo estás, celebratoria? Buenos días, feliz y muy contento como siempre y muy positivos. Esta mañana de viernes, junto a Bolí de Gloria, tomamos como referencia el mercado central Ramón Castilla, exactamente muy cerca del Congreso. Obviamente que hoy tenemos comisiones. Primero hablamos de los abarrotes. Para comentarte, Fili, que aquí los precios son un poco incrementados, tales así que el arroz a Granel se vende de 3.40, 3.84 soles con 41 kilogramos. El café a Granel también subió a 19, frijol Canario 12, el Camanejo 11, la Quinoa 12 soles, el frijol Castilla 5.50, el Panamito 6.50, el Morón 5 soles. Además, también encontramos lo que es conservas de acción, gloria 5 soles con 40, el maíz para cancha 6.50, la papita seca 6 soles y las aceitunas van entre 9 y 13 soles las botijas. Además, también lo más importante, leche bonglé de gloria, nueva presentación en base hermético de bolsa, se vende 3 soles. Hoy hablamos de las aceitunas, el limón se vende a 3.50, la cebolla se vende a 2.80, el ají se vende a 4.50, el camote 1.80, la papita rosada se vende a 1.60, la papa blanca a 1.50, el ajo pelado se vende a 19 soles, la zanahoria está con 2 soles con 51 kilogramos, el tomatito 3, la yuca a 2.50, lechugas desde 1.00 la unidad y los choquitos verdes de tarmas se venden a 1.80, 3 unidades por 5 soles. En la zona de giro de frutas, esta mañana se vende el mango a 3 soles, la palca fuerte 7.50, la papaya 3 y 3.50, la piña 2 soles con 50, la chirimoya 6.50, la maracuilla 3.50, el plátano de isla se vende a 2.80, el plátano de seda 2.50 a la mano y los arándanos continuan 12 soles, un kilogramo. El panorama comercial en las carnes de aves hay tranquilidad, hay estabilidad, no han subido los precios de las aves, tal es así que el pollo limpio pelado por presas se vende a 8.50, la pierna sola se vende a 11, la milanesa 15, las alitas están 8 soles, un kilogramo. Muslo con encuentro 10.50, la menudencia de pollo 3.50, la gallinita roja 12.50, los huevos de granja 5.50 y la papita precongelada se cotiza en 14.50, un kilogramo. Y la especial o parro de muslo se vende a 16. En la zona de carnes rojas, el cerdo se vende a 16, hecho rasquito está 28, bistec 29, tanco chado de res 15 soles, el oso buco también está 18 soles, un kilogramo. La carne picada se vende a 19, la molida está 18 y el carnero oscila entre 19 y 20 soles, un solo kilogramo. Finalmente, el panorama comercial o la actividad comercial de esta mañana en el tren al pesquero de Villamar el Triunfo es totalmente dinámica y activa debido a la gran cantidad de caballa, tollo azul, así como también lo que es el jurel nacional e importado. El precio para hoy, el bonito se vende entre 9 soles, el super y humbo y 9.50 hasta rajón. El jurel está a 3.80, la caballa está a 3.75, el tollo 6.50, la mistura 10, la tilapia también se vende a 10 soles el kilogramo, el pejerrey 11 soles, la pota 3.50, las hueveras de bonito se venden a 11, por kilogramo la charriela 15 y la cachema 11 soles también, un kilogramo. Bueno, ya tenemos el cartagón de precios, hermano Fili, la recomendación para nuestras queridas amas de casa, el menú de viernes, algo simple, delicioso, claro que sí, y económico. Platito de entrada, se trata de una sopita de casa a base de fideitos y menudense de pollito, ¿no? Y abundante verdurita. Y plato de fondo sí, algo simple también, un arrocito a la cubana, y para sentarnos nada más delicioso que agüita de gelatina con sabor a naranja. Fili, hasta aquí en Reporte Mercados, gracias, bongle de gloria.